Los vecinos de Alto Sucre, Ronrón a Río y la abundancia de Ciudad Quesada podrán evacuar una vez más sus dudas con respecto al mejoramiento de la Ruta Nacional 700. En el año 2020, la empresa Grupo Santa Fe adjudicataria del MOP para construir esta vía realizó su primera reunión con los vecinos. Sin embargo, este próximo jueves 29 de junio tendrán nuevamente una socialización del proyecto. Esta se llevará a cabo en la Escuela de Sucre de Ciudad Quesada a las seis de la tarde. En la reunión conocerán características, distancia, medidas ambientales, beneficios y otros aspectos que influirán en esa obra. Además, escucharán las preocupaciones de los habitantes que se verán impactados por esta vía. Por otra parte, la Asociación Procarretera espera que el inicio de esta obra se cumpla el 17 de julio, como se les ha indicado. Además, estarán fiscalizando que todo se cumpla en tiempo y forma. Me dijeron que ellos piensan tener una reunión aproximadamente cada 15 días para ir solventando cualquier problema que se pueda presentar en esos 15 días y aclarándole a los vecinos. Y de parte de la constructora, también ellos están muy pendientes de la opinión de ellos mismos. Entonces, a la hora de enseñar los diseños, si hay alguna parte en los diseños que, digamos, está haciendo una afectación seria a alguno de los vecinos, ellos pueden intercambiar las ideas y llegar a un acuerdo para que la construcción no se vaya a parar por algún asunto ahí pendiente con algún vecino. Esta ruta beneficiará no solamente a los vecinos de ese sector, sino que también evitará la congestión vehicular en algunas rutas de Ciudad Quesada. En realidad, este es un proyecto que sabemos que es de súper importancia para Ciudad Quesada, porque va a venir a descongestionar todo el centro de Ciudad Quesada. Ya no vamos a tener estos trailers grandes pasando por el centro de Ciudad Quesada. Y además, que toda la gente que vaya para rutas como La Fortuna y el lado de Muelle, Monterrey y todos estos otros lugares no van a tener la necesidad de pasar por el centro de Ciudad Quesada, dándonos la gran alegría de descongestionarnos. A la reunión podrá asistir cualquier persona que muestre interés en el proyecto o bien que tenga observaciones importantes para su avance. No necesariamente debe vivir en San Carlos.